Lola, véngase. ¡Qué calor! ¡No manches! ¿Quieres manejar? Pon tu manita. Quítese. Aunque usted no lo crea, de lo más difícil de manejar el bus, los obstáculos en las orillas. Porque pues en un coche solo tienes que pensar en abajo, ¿no? Aquí tienes que pensar en... O sea, tipo esta le voy a pegar, así que me tengo que abrir. O sea, son un buen de cositas que en un coche ni te fijas. Y aquí las tienes que contemplar porque si no rayas la pintura o si es una rama grandota, te puedes echar parte del bus, ¿no? Bueno, aquí el tema para mí de manejar el bus es de que no puedes pensar en ningún momento que estás manejando un coche. Porque no estás manejando un coche, ¿ok? El tamaño es diferente, las dimensiones de lo ancho es diferente, las llantas giran diferente. ¿Por qué? Porque en un coche tus llantas están enfrente de ti. Aquí tus llantas giran atrás de ti. O sea, están como a... ¿Qué te gusta? Un metro, metro y medio atrás del volante. Así que tú podrías pensar en una vuelta de coche normal. Ah, pues la vuelta está aquí, ya voy a empezar a girar. Aquí no, porque tú estás girando metro y medio atrás. Por eso hay veces que se siente que el bus se va a comer como la parte por donde va. Pero no, porque pues el eje está atrás. Dije lo mismo, pero como en un minuto y medio, ¿verdad? Y ya, en las líneas rectas no está tan complicado. Solo tienes que tener cuidado constantemente. Y más yo, que no tengo tanta experiencia manejando. Yo creo que en toda mi vida he manejado el autobús dos horas. Así que tienes que tener cuidado de que no te esté comiendo la línea de la derecha. O sea, ninguna, pues. Pero pues esta está más fácil, la de la izquierda está más fácil medirla. Porque aquí la traes. Pero la derecha la traes lejos. Que en una de esas no te das cuenta y estás en el pasto y se te va a salir de control. O vas a pasar un susto, un mal momento. Si de por sí cuando vas manejando tienes que ir espejeando en un autobús, uff, mucho más. Lo que sí ayuda es que la gente respeta. La gente, en su mayoría, respetan el tamaño del autobús. Y te permite que puedas tomarte más tiempo dando vueltas, acomodándote, etc. Más tiempo y más espacio. Tipo, esta frenada la di horrible. La di como si fuera de un coche. O sea, tuve que haber frenado. Tuve que haber dejado acelerar 200 metros antes y empezar a frenar poco a poco. No nomás acelerar y frenar. Eso es como de coche. Y no traigo coche. ¿Vieron? Los que traen coches grandes te respetan. Los otros que traen camión. O los otros que traen los camiones esos que son como de caja, grandotes. Te saludan. Porque es como, eres parte de un club, de un volante grandote pues. O sea, no estás manejando un coche ya. Estás manejando un camión. Cool. ¿Qué te pasa que me ves? Y aquí va a haber un reto. Porque nunca me he dado una vuelta a la izquierda así en el autobús. Jamás en mi vida. O sea, he manejado, he ido por muchos lugares, ¿no? O sea, distintos momentos. Pero nunca he dado una vuelta a la izquierda de un carril activo, ¿ya sabes? A meterme a un centrito, una placita. Nunca lo he hecho. Pero ya lo he hecho a la derecha. Hacia la derecha. Y siento que eso está más difícil. Así que bueno, veamos. Ojalá y todo bien. Ahí va. Ahí va la vuelta. Ahí va la vuelta. ¡Agárrense! Perdónenme por la frenada. Perdón. No, creo que me voy a meter allá. Y esa es otra. Cuando traes bus tienes que pensar en qué puedes y qué no puedes hacer. Tú tienes que pensar por adelantado. O sea, no te puedes meter así nomás a lo güey como el... ¡Ah, sí! Me voy a meter aquí porque hay que... Ok, ahora salte, ¿no? Aquí te abres más, te abres más, te abres más. Y parece que vas mal, pero vas bien. La otra cosa que me fascina de los buses, como traes un camión sototote, te puedes estacionar. Obviamente no en los de discapacitados ni nada, vea, pues no. O sea, tener un autobús no te da permiso de ser un grosero. Pero, si necesitas abarcar ocho lugares, diez lugares, pues te los echas, ¿pues qué? O sea, tú traes el vehículo grandote, tú necesitas más espacio. Mientras no friegues a los demás, tienes que hacer lo que tienes que hacer y ya, punto. Neutral. Freno. ¿Listos? Vamos, Lola. Que no se crean, ¿eh? O sea, yo lo muevo y me divierto y todo, pero cada segundo que traigo el bus, o sea, sí te cansa. A mí me cansa porque, pues, en el bus ando súper ultra mega, tratando de verificar absolutamente todo para minimizar el riesgo de que pase un accidente, porque, no manches, qué miedo. Voy a arrancar, tan tan tan, soy el chofer. Para ganar. Ahí voy muy rápido. Y esa es otra. Como están hechos estos para la carretera, no sientes que va rápido. Pero va rapidísimo. Como que no te das cuenta que te estás comiendo y comiendo los kilómetros. Claro, lo que me dice mi maestro de manejar, se llama Gabriel, es el que nos maneja el bus cuando estamos de gira. Lo que me dijo es, lo que te tienes que acordar con el autobús es de no hacer nada con prisa, nada. Porque los accidentes pasan y los errores se cometen cuando dices, no manches, ya tengo gente atrás y ahí viene alguien. Ah, vámonos. Y pum, le pegas a alguien o algo o al bus o se cae alguien o lo que sea. Es acordarte, ni modo, traes un coche pesadísimo, traes un vehículo pesadísimo, larguísimo, tienes que hacerlo despacio. Y si la gente se tiene que esperar, ni modo, se tienen que esperar. Y cuando entendí eso, mi estrés cayó un buen, porque traes otra velocidad, tú estás pensando en hacerlo como en un coche, ¿no? Y pues no puedes. Falta una vuelta más. Bueno, esta no. Una vuelta difícil más, que es en la que me vas a tener que echar agua. Y pues no puedes ver. lo logramos esa es la vuelta más difícil de todo el recorrido de todo el recorrido de verdad la cosa es que como la he hecho tantas veces y cada vez que la hago la hago tan cuidadoso ya la tengo semi medidita pero está horrible llegamos gracias a Dios sin novedad